Bueno, yo creo que hacer previsiones con Pedro Sánchez es jugar a la ruleta rusa porque es muy difícil equivocarse. Es un señor que sabemos que incumple sistemáticamente sus compromisos, que hoy dice blanco, mañana negro. Bueno, hay que suponer que algo estará tramando y que el mayor beneficio que pudiera sacar va a ser propio. Así ha actuado desde que ha llegado. Yo no creo que a este señor le mueva el bien común, el bien de la nación española, sino el suyo en primer lugar, siento parecer psicologista en mi análisis, y como mucho el de su grupo más inmediato de colaboradores, porque desde luego en el partido tiene mucha gente descontenta, que por otra parte no es capaz tampoco nunca de levantar la voz de verdad. Y bueno, pues hay que también tener en cuenta que él está en ese sillón porque le han votado los separatistas, de los cuales se habla con total naturalidad. Es curioso que en España se habla de independentistas como una opción económica diferente para el país, es así de lamentable. Entonces, él está puesto ahí, quién mejor que él para los independentistas, con lo cual cabe pensar en algún tipo de enjuague entre ellos que acabe desembocando en una ayuda mutua y en erosión para la nación. Pero Eugenia, ¿qué te parece?